En el Día de las Madres, celebramos por todo lo alto a todas aquellas mujeres que desde su rol de madres aportan a la construcción de sueños. Desde el Ministerio Penitenciario, extendemos nuestras más sinceras felicitaciones a todas las madres guerreras que forman parte de la familia penitenciaria. Exaltamos su infinita valentía y protección incondicional, firme e inquebrantable. Hoy y siempre expresamos nuestro amor, respeto y admiración a quienes nos dieron la vida y nos guían para ser hombres y mujeres de bien. ¡Feliz Día Madres de la Patria Grande! ¡Feliz Día Madres de la Patria Grande! ¡Feliz Día Madres de la Patria Grande! ¡Feliz Día Madres de la Patria Grande!